Chicos de Proyecto F me encuentro junto al trigueño que esta vez ha venido a Proyecto F y al canal de Grand Compa, el más esperado de todos, ¿no? No me diga eso, Raúl, no me diga eso. Usted me conoce ya años, yo no soy así, nada hay que rogarme ni nada. No, lo que pasa es que he estado muy ocupado, gracias a Dios trabajando y como estoy preparando mi nuevo álbum, que Dios me di antes, haré el lanzamiento luego que voy a hacer un viaje fuera del país, regreso y quiero ya venir a organizar todo para el álbum, el lanzamiento para que mi gente se merece que yo le dé primicia a mi gente, luego a otra gente. ¿Qué es un tema ahora sí de los chilling con Lázaro Rumbado? ¿Qué te puedes contar de ese tema? Ya lo escuchamos muy pegado. Bueno, eso es un tema que fue la idea de Lázaro Rumbado en realidad, porque Lázaro me había dicho a mí, Negro, mira, quiero hacer un tema contigo, porque estoy preparando mi álbum. Yo le digo, casualidad que yo también estoy preparando mi álbum, entonces el tema que hagamos juntos lo hacemos y lo ponemos en los dos discos, ¿verdad? Y yo le dije, bro, eso va, porque me encantó, el ritmo en sí, en sí la idea. Y nada, feliz y contento de que el público haya aceptado la canción, ya la canción está rodando, estamos haciendo una promoción suave, sutil, porque él tiene su carrera y yo tengo la mía. Entonces, para nosotros poder seguir con la promoción necesitamos estar free, los dos, estar libre y yo sé que eso se va a dar. Hay ya un video, un video oficial live en el canal oficial de YouTube de Lázaro, Lázaro Rumbado lo pueden encontrar, buscan Lázaro Rumbado, Fito, Meja Negra, Chilin, y ahí está el videíto y gracias a ustedes por... Bueno, y si nos puedes cantar un pedacito del Chilin. Perfecto, dicho así. Chilin, 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 sale, va, está bien, chilin, 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 a mí me gusta, chilin, 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 mami, después de las doce te voy a buscar. Mami, tú estás dura y tú estás chula y tú estás buena, a ti te gusta como el trigueñito, te da tu maicena, ay, nada más. Bueno, muy pegado ese tema, por cierto, a Carolina le gusta, a Carolina le gusta siempre la ponen a bailar aquí. Bien, hemos visto que te vas de gira internacional, ¿estás apostando por tu internacionalización? Bueno, en realidad yo soy de los que me gusta hacer las cosas bien, yo siempre espero mi momento y se apareció un empresario que es ecuatoriano, pero ha hecho su vida en Estados Unidos y él trabaja con gente dominicana, colombiana, gente de otros países, de cómo te puedo explicar, de otro movimiento. Ahora él apostó a mí, me dijo, hermano, mira, apuesto a ti, me pareces un excelente artista que debe ser explotado ya fuera de Ecuador, porque en Ecuador tú eres duro, pero necesito trabajar con alguien como tú acá, porque no se ha visto eso. Mi colega, Mr. Wilson, fue a hacer un show por allá, pero no fue a hacer un media tour promocional, artístico, como lo llames. Yo tengo mi pronóstico de viaje en julio, Dios mediante, hay dos fechas ya confirmadas, cantaré el 29 de julio en Chicago, en la discoteca Denver, ahí voy a estar, voy a visitar cadenas televisivas, voy a visitar radio, voy a visitar prensa escrita, vamos a estar por Connecticut, Houston, Queens, Miami, Florida. La agenda completita. Y Nueva York, sí, vamos a estar por allá visitando medios y bueno, esperando que los empresarios de allá llamen a mi manager, Jace, de la gente Jace Entertainment en Nueva York y listo para representar mi país en Tierras Amigas. Bueno, en Europa tenemos también un media tour, pero después de dos meses, en septiembre, Dios mediante, nos vamos para Europa con la gente de Coronel Corporation. O sea que el trigueño está completo todo el año, está con trabajo en camello. Gracias a Dios, sí, porque yo me muevo nada más que por papá, porque yo soy un artista independiente y por ende, como soy independiente, me toca como quien dice, guardar un pesito con otro para invertir. Y te digo, me siento muy bien de que me estén tomando en cuenta gente de afuera. Ahora mismo me llamaron hace unos tres días que mi canción, La Mujer de esta era, ya está sonando en discotecas de Cali. Y eso para mí es muy bueno porque es difícil entrar en Cali. Y yo no he mandado discos ni nada, nada más que por la piratería ha llegado. Yo subí a mi Instagram una foto el otro día, que estoy en un disco de Colombia, que están los favoritos de la salsa urbana y el único ecuatoriano que está ahí soy yo. Entonces eso me hace sentir bien, significa que yo estoy pisando fuerte. Y no lo hago por oveja negra, lo hago por un país que es Ecuador. Yo a Estados Unidos no voy que decir que hubo oveja negra, yo no. Vas a Ecuador a sentarse allá. Y espero que todos los ecuatorianos que están en Estados Unidos me apoyen. Y yendo al concierto, pagando su entrada, coreando las canciones y portándose bien. Porque a veces dicen que nosotros los ecuatorianos somos como medio revoltosos en otro país. Pero no, mentira. Por ahí hay que haber uno que otro desadaptado, sí. Pero no todos. Así que, mi gente, gracias por el apoyo. Ustedes también muchas gracias por la entrevista. Y estamos aquí en Durán. Mándale un saludo a toda la gente del canal de Durán. A la gente del canal de Durán. Con mi pana Raúl aquí están. Eso vea negra, el jefe del ecuaclan. Al que se mete le doy con el plan. Que lo que tú dices, mira aquí en Durán.